Entonces, pues bueno, ya que toca que se pongan las pilas para este periodo, chicos, a ver, les voy a comentar que hoy Dios mediante vamos a sacar, perdón, vamos a sacar, vamos a sacar que vamos a sacar notica de participación en clase. Así que por favor, un ojito, un cuaderno, también el cuadernito, alisten el cuadernito, alisten lápiz y pues comencemos a trabajar, muchachos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahí en la plataforma les comparto el link del directo y les voy a compartir también el link del directo aquí por chat. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, inquietud? Como ustedes saben, Dios mediante, sí, alguien está hablando. ¿Dana levantó la mano? Dime, ¿Dana? Bien, chicos, estamos transmitiendo por YouTube Live. Les comento que la próxima semana de inmediato y con mucha probabilidad, viernes vamos a tener acumulativo la próxima semana. Entonces, para que, por favor, chicos, revisen, no vamos a ver un tema más complejo, no vamos a terminar de ver lo que estábamos viendo. Yo sé que con ustedes comencé a trabajar de híbridos, ¿no? De pronto hay chicos que no han realizado la actividad que está en la plataforma. Hoy con lo que vamos a ver, hoy vamos a ver unos 10 minuticos del video del profe. Y con eso vamos a hacer una actividad en clase, vamos a sacar nota de participación en clase. Así que, por favor, avísenle a los compañeros que hacen falta. Vamos a ver quién más hace falta. Karol, ¿qué han sabido de Karol? Viste el que ya me escribió, pero no, no volvió a aparecer. No. No se ha conectado a clase. Ah, vale, listo. Gracias, mami. ¿Quién más nos hace falta por acá, no? Yo creo que ya están todos. Samuel, Nicolás. ¿Falta Luis? ¿Falta Karol? ¿Falta Joan? ¿Paula está? ¿Y Jorgen? Sí, están todos. Dan Alizarazo, Velasco, Camila, Ángel. Bien. Entonces vamos a comenzar con los que estamos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario que quieran realizar? ¿Mister? Es que yo no sabía que se entregaba ayer, sino yo pensé que hasta hoy era el plazo. Tranquila, pueden entregarlo hasta hoy. Hoy vamos a hacer como un pequeño recorderiz que tienen que hacer en el trabajo. Así que no se preocupen por esa parte. Lo que yo quiero es que estén muy atentos, muy concentraditos y hoy vamos a participar en clase. ¿Ok? Entonces voy a proceder a compartirles la pantalla, muchachos. Recuerden la dinámica. Si ustedes tienen alguna pregunta, duda, inquietud, con mucho gusto, muchachos. Yo detengo, esperen un segundito, yo detengo, detengo, ¿qué? Detengo el video y podemos resolver su pregunta, podemos resolver su pregunta. Genético. Chicos, ¿ustedes sí han comprendido este tema, esta temática? Sí. Ah, bueno. Bien, aquí vamos a comenzar entonces con, ya saben la dinámica, ¿no? Entonces, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, las hacen. Yo pauso el video y respondemos las dudas, preguntas, inquietudes. Voy a apagar mi cámara. Para efectos de una mejor comunicación por internet. Y voy a apagar mi micrófono para que ustedes lo que escuchen solamente sea el audio del profe. Ok, este no. Este no, este no. Ah, sí. Bien, vamos a comenzar chicos. Entonces, sin más preámbulos. Vamos a estar muy atentos. La respuesta, como le digo, a la pregunta está si es de Mendel. Ya, eso vamos a explicarlo en la siguiente parte. Muy bien, vamos a ver ahora la segunda ley de Mendel. Si está claro la primera ley, esto va a ser más sencillo. Ponga atención. Partimos de un ejercicio. Dice, si cruzamos un cuy de pelaje negro y forma crespa. Analicemos. Es un cuy, voy pensando, voy imaginando, que tiene el color negro y su pelaje, pero de forma crespa. ¿Ya? O sea, es ensortijado el pelito del cuy. O sea, acá hay dos rasgos entonces. Es un cuy que tiene color negro y pelaje crespo. ¿Con quién lo voy a cruzar? Acá el problema dice que es con otro cuy de pelaje blanco y lacio. Entonces, su pareja es blanco y lacio. Opuesto. Tienes que imaginar mucho. Y nos dicen que ambos progenitores son de linaje puro. Ambos son de linaje puro. O sea, ambos son homocigotes. Obviamente, uno es homocigote dominante y el otro es homocigote recesivo. Chicos, ¿entendí esta parte? Básicamente, el profe aquí con lo que comienza es diciendo quiénes se van a cruzar. Se va a cruzar un cuy, una ratica grande de color negro, pelo negro y pelo churco. Y se va a cruzar otra ratica grande que tiene un pelo de color blanco, pero ese pelo ya no es lacio. Ese pelo ya no es churco, ahora es lacio. ¿Qué significa que ambos progenitores sean de linaje puro, muchachos? ¿Qué significa que veamos estas cuatro letras cuando nosotros siempre habíamos visto dos letras, dos genes, dos alelos? Bueno, bien, básicamente lo que representa esto, muchachos, que hayan cuatro letras, significa que estas dos primeras son para una característica, que es el color de pelo. Y estas dos últimas son para la segunda característica, que es el tipo de pelo lacio. Así de sencillo. ¿Cómo sé que son progenitores de linaje puro? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que para la primera característica, estas dos primeras letras son iguales. Y para la segunda característica, estas dos segundas letras son iguales. Es decir, para la primera característica, tenemos dos genes iguales. Y para la segunda característica, tenemos dos genes iguales. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que estén en minúscula? Significa que estos dos genes son recesivos. Son recesivos. Y este también está en minúscula. Significa que esta característica del pelo lacio también es recesiva, ¿no? Ahora, pregunta. Estas dos letras primeras, las dos A, o la A minúscula, representa o significa que la ratica va a tener el pelo de color blanco. ¿Cuál creería usted que debe ser el gen o la letra que represente el pelo de color negro? ¿Alguien me quiere colaborar? Sí, una minúscula. Es el mismo, pero en mayúscula. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Recuerde que para la misma característica, la letra no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que uno va a ser recesivo, en este caso, minúscula, y el otro va a ser dominante, en este caso, mayúscula. Muy bien, Ángel. Muy bien. Entonces, quiere decir que para la característica Crespa, no va a ser B minúscula, sino va a ser B mayúscula. Es la segunda característica. Recuerden, chicos, que después de tener el genotipo de los padres, de los progenitores, lo que hacemos es formar los gametos, formar los espermatozoides, formar los óvulos. Y hay que tener en cuenta que este ejercicio es para individuos de linaje puro. Es decir, para esta primera característica, tenemos un individuo homocigote. Y en cambio, para esta segunda característica, tenemos también un individuo homocigote. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver cómo quedaría este individuo de acá, si estamos hablando de linaje puro. ¿Qué me piden ahora que haya? La F1 y la F2. Primero hay que hallar, pues, obviamente, la F1. Luego que tengo la F1, cruzo la F1 y los individuos son la F2. Los mismos pasos. Paso 1, paso 2, en forma ordenada. Entonces, el paso 1, ¿cuál sería? Escribir correctamente los progenitores. Y acá ya hice una parte ya. Porque el problema me dice que uno es negro crespo y el otro es blanco lacio. Mucho cuidado. Al decirme que es un color negro, tengo que utilizar una letra exclusivamente para el color negro. La que ustedes sé. Se me ocurre la letra A, por ejemplo. Y ahora usted estará preguntando, ¿y por qué escribí así? ¿Por qué homocigote? Porque el problema lo dice. Que ambos son progenitores del linaje puro. O sea, homocigotes. Estas letras A representan el color negro. Tendría que buscar ahora nuevas letras para escribir la forma crespo. No puedo usar la A, pues. Porque la A la estoy usando para el color. Tendría que usar otra letra. Ya que ustedes sé. Por ejemplo, se me ocurre la letra B. ¿Esto qué representa entonces? La forma crespo. Ahora lo leo. ¿Qué representa esto? Es un individuo. Vamos a imaginar que es el macho. Que tiene, aquí dice bien claro. Color negro y forma crespo. Y acá está representado. Color negro, forma crespo. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo da con la pareja B. La pareja dice que es blanco, lacio. Ahí está. Blanco y lacio. ¿Cómo escribo ahora las letras para el blanco? Así. Letras A minúsculas. ¿Eh? ¿Cómo escribo para la forma lacia? Letras B minúsculas. ¿Y por qué lo hago así? Porque el problema lo dice. Que ambos progenitores son de linaje puro. ¿Sí? Y los cruzo. Y ya tengo el paso uno desarrollado. Escribir correctamente a los progenitores. ¿Sí? Tanto el fenotipo de ellos como su genotipo. Y es un problema muy especial porque se da cuenta que los progenitores son de linaje puro. Son de líneas puras. Y sus hijos tienen características muy peculiares. Muy bien. ¿Cuál es el segundo paso? Formar los gametos. Imaginemos que él es el macho. Aquí tiene que tener mucho cuidado. Cuando este macho, este progenitor, forma sus gametos, o sea, sus espermatozoides, aquí se aplica la segunda ley. Mucha atención. La ley dice así. ¿Se acuerda que tenía genes para que tenga color negro? Bueno. Solamente irán uno de ellos, nada más. De las dos letras A, solamente haga una. Y aquí lo voy a colocar. Solamente una de ellas. Bueno, en este caso es la misma, ¿no? Cualquiera de ellas puede ir. Así que aquí lo coloco. Ya está. Qué fácil, ¿no? Ahora, ¿se acuerda cuáles eran los genes para la forma crespa? La letra B, ¿no? Bueno, tiene que ir uno de ellos nada más. Uno de ellos. Y aquí lo voy a colocar. Tiene suerte usted porque es la misma letra para ambos. Cualquiera que escoja se viene para acá. Y se acabó. Esta es la famosísima segunda ley. La distribución en forma independiente de estos genes. No vaya a colocar dos letras A acá, imposible. Los gametos solo tienen uno de ellos nada más. Y acá también igualito. Lo mismo hagan con el gameto de tipo femenino. Nunca van las dos letras A juntas. Solo tiene que ir una de ellas. Aquí está. Nunca van las B juntas. Solamente una de ellas. Ya está. Y se terminó. Bien, chicos. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Entendido el paso de formación de gametos, ¿cierto? Entendido que solamente va un gen para el color negro, en este caso. En este caso va solamente un gen para la forma crespa. En este caso va solamente uno de los genes para el color blanco. Y en este caso va solamente uno de los genes para la forma lásia. Ahora, esto es así de sencillo, chicos, cuando los individuos son de linaje puro. ¿Ok? Cuando los individuos son de linaje puro. Es decir, la primera característica es homocigota. Es decir, estas dos letras son iguales. Y la segunda característica también es homocigota. Es decir, estas dos letras son iguales. Al igual que acá y al igual que acá. ¿Por qué? Porque pues va a ser sencillo solamente escoger una de acá y escoger una de acá porque son iguales. Y solamente escoger una de acá y escoger una de acá porque son iguales. Entonces, este proceso solamente es válido cuando los progenitores son de linaje puro. Es decir, para ambas características son homocigotes. Son homocigotes. Claro, hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud. Continuamos. Vamos entendiendo, muchachos. Paula. Cuéntame, Paula. ¿Qué duda tienes? Mister, es que yo lo que entiendo es que, ¿cómo sabe para saber cuál es el gen dominante y el gen recesivo? ¿Cómo se van a saber cuál es el gen dominante y el gen recesivo? A ver. Bueno, hay que tener en cuenta la base, ¿no? La base es que los genes recesivos se representan con letras minúsculas. Los genes dominantes se representan con letras mayúsculas. Ahora, esto es básicamente una ejemplificación, ¿sí? En este caso, pues el ejercicio nos dice que este individuo de acá, la ratoncita blanca, es homocigote recesiva. Entonces, conociendo ya uno de los genotipos, pues yo puedo plantear los genotipos del macho, ¿no? Del macho, y en ese caso, como solamente yo tengo dos opciones, o letras minúsculas, o letras mayúsculas, y en este individuo ya tengo las letras minúsculas, pues lo que me queda son las letras mayúsculas. Me queda que este individuo sí o sí debe cumplir, para hacer un delinaje puro, debe cumplir con que los genes deben ser dominantes, para ambas características, ¿sí? En este caso, pues se da por lógica, ¿no? En otros casos, en otros ejercicios, de pronto que a ustedes no le den absolutamente nada de esto, le tienen que decir cuál es la característica dominante, cuál es la característica recesiva, ¿ok? Tienen que decírselo. Si nos vamos de pronto a uno de los ejercicios, muy buena, muy buena su pregunta, ¿saben? Porque incluso, yo cuando veía estos temas, yo también me hacía la misma pregunta, bueno, ¿y yo cómo sé? la mismitica, la mismitica. Me muestre, a ver, por ejemplo, si abrimos este documento, miren, por ejemplo, en este segundo ejercicio le dice a usted, un granjero ha cruzado dos líneas puras de gallinas, una de plumaje marrón, M mayúscula, ya sabes que es dominante, cresta sencilla, S minúscula, recesivo, y otra de pluma blanco, M minúscula, y cresta en roseta, es decir, una cresta ahí como enroscada, S mayúscula. ¿Cómo serán los progenitores? Ya tienes cada característica, ¿sí o no? Ya las tienes. Ya sabes cuáles son los dominantes, cuáles son los recesivos, y te están diciendo que las líneas son puras. Entonces ya tienes todo para armar el ejercicio. Ya lo tienes todo. Así es como funciona. Así es como yo sé dónde colocar un gen dominante, dónde colocar un gen recesivo. ¿Aclarada tu pregunta? ¿Paula? 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 ¿Señor? ¿Aclarada su pregunta? Sí, sí, señor. ¿Segura? Sí. Bueno, listo. Bien, continuemos entonces. Paso dos, formar los gametos. Gameto masculino, gameto femenino. ¿Y qué falta hacer ahora? El cruzamiento, pues. ¿Se acuerda? En este caso no voy a usar la tabla, quiero usar una técnica diferente. Puedo usar su tabla si deseas, no hay problema. Pero es una tabla bien cortita, ¿no? Un tipo de gameto con otro tipo de gameto. Más rápido es así, mire. Cuando se junte este espermatozoide con este ovocito, saldrá un individuo, y ese individuo es el F1. Él es el F1. Y lo interesante es que los genes buscan lo más parecido a él, su homólogo. El gen del color, buscará el gen del color, pues. Y se van a juntar así. ¿Qué le parece? El gen de la forma, buscará el gen de la forma. De esta manera. Y este individuo es la F1. Y todos los bebés que nazcan van a ser siempre así. Todos los gatitos, en este caso son cuyes, me parece, ¿no? Todos los cuyes que nazcan aquí van a ser de la misma manera. Todos. ¿Qué concluye entonces? Que el F1 tiene una característica uniforme. Todos, 100% de ellos, son así. Individuos negros y crespos. ¿Se parece al papá o a la mamá? Se parece al papá, ¿no? Ese es en cuanto al fenotipo. Y el genotipo, ¿cómo será? Este individuo es de linaje no puro. Es un individuo que tiene hibridez para su primera característica y otra hibridez para la segunda característica. Es un dihíbrido. Es un dihíbrido. Todos salen así. 100% dihíbridos. Esto se va a cumplir siempre que usted parte de linas puras. Si las líneas son puras, son de linaje puro, automáticamente la F1 tiene esa característica. Todos los individuos salen con las características de solamente uno de ellos. Miren, todos salieron negros y crespos, como solamente un progenitor. Nadie salió blanco y láser. Ninguno. Y observe ahora el genotipo. Todos, ¿cómo salen? Dihíbridos. Totalmente distinto a los padres, ¿se acuerdan? Los padres son de linaje puro, homocigotes. ¿Y el hijo cómo sale? Dihíbrido. Esto es entonces la F1. Pero, miren el problema. ¿Qué nos piden? La F2. ¿Cómo calculo la F2? Fácil. La F2 son los hijos de la F1. Cojo este individuo de la F1 con otro igual que él, que es también F1. Los cruzo y lo que me sale son la F2. Y se lo voy a explicar en esta parte. Aquí hay un punto clave, muchachos. Como ustedes saben, los progenitores, los papitos, eran de linaje puro. Al cruzar un espermatozoide del cuy negro crespo con un óvulo del cuy blanco láser, se genera esta F1, es decir, un hijo, con este genotipo, con este genotipo. Ya podemos ver que, mire, que para la primera característica, el papá tenía las dos A mayúsculas. La mamá tenía las dos A minúsculas. Pero el individuo, el hijo, tiene una A mayúscula y una A minúscula. Quiere decir que, para la primera característica, es decir, las dos primeras letras, ese individuo es heterocigote. Ya es heterocigote. Es un híbrido. Y miremos la segunda característica. El papá tenía las dos B mayúsculas, ¿no? Y la mamá, las dos B minúsculas. Pero vemos que el hijo, tiene una B mayúscula y una B minúscula. Es un híbrido para la segunda característica. ¿Por qué organizamos así, profe? Sencillo. La A mayúscula, quiere estar con la A minúscula. Los genes homólogos quieren estar juntos. Homólogos, ¿qué quiere decir? Que son para la misma característica. ¿Sí? Miren que la A mayúscula es para el color negro. La A minúscula es para el color blanco. A pesar de que, una es para el color negro y otra es para el color blanco. Ambas son para una misma característica. Ambas son para color. En cambio, miren que la B mayúscula es para la característica crespa. La B minúscula es para la característica lasia. Pero ambas, ambas letras, ambos genes, son para la característica de la forma de pelo. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como un híbrido. Un híbrido. Y aquí, de este, de estas dos primeras letras, la característica dominante, pues, es la A, ¿no? El gen dominante es la A mayúscula. Es decir, color negro. Y de estas dos segundas letras, segundos genes, heterocigotes, el gen dominante es la B mayúscula. Quiere decir que este hijo va a tener el pelo negro y el pelo crespo. El pelo churco. Igual que el papá. Pero genéticamente no es igual ni al papá ni a la mamá. Genéticamente. En la forma visual sí, porque él va a tener el pelo negro y el pelo churco. Pero miren que genéticamente es diferente al papá y es diferente a la mamá. ¿Por qué? Porque es un dihíbrido. Primera hibridación, segunda hibridación. Primer heterocigote, segundo heterocigote. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Muy bien. Vamos a hallar entonces el F2. Dijimos que para hallar el F2 tengo que cruzar alguien el F1 con otro del F1. Y ya los conozco. Porque el F1, ¿cómo salieron todos? Negros crespos. Y todos eran dihíbridos. Aquí están. Este es un individuo del F1. Es un individuo negro. Y crespo. Pelito negro. Y además tiene forma crespo. Su pareja es igual porque también es del F1. Quiere decir, chicos, que estamos... ...de pulsarnos. ...dihíbridos, ¿sí o no? Miren que este es el genotipo o la genética del individuo que hallamos aquí. Y ese individuo se va a cruzar con otro individuo de la misma genética. Estamos cruzando dihíbridos, muchachos, dihíbridos. Características. Este macho de acá va a ser negro crespo. Esta hembra de acá va a tener el pelo negro y el pelo crespo. ¿Sí? ¿Qué ven de nuevo ustedes ahí, muchachos? ¿Qué ven de nuevo en esta parte del tablero? Profesor, cuando cruzaban, nomás se cruzaban dos y ahora están cruzando a un cuadro. Muy bien. En este momento sé que se forman... Muy bien, Sergio, muchas gracias. Se forman ya no dos gametos, sino ahora se están formando cuatro gametos por individuo. Miren, 4K, 4K. Entonces, vamos a ver cómo se hace esa formación de gametos. ¿Por qué sucede esto? Porque ya los individuos no son puros. ¿Ok? Ya los individuos no son puros. Ya son dihíbridos. Es decir, heterocigotes para la primera característica y heterocigotes para la segunda. Listo, continuamos. Los hijos de ellos son la F2. Pero, el paso 2 es lo que llama la atención. Dijimos que en el paso 2, ¿qué hay que hacer? Formar los gametos. Y acá hay varias posibilidades para formar gametos. Observen esto. En este primer gameto, o sea, en este futuro espermatozoide que se va a formar... Ahí está. Tiene que ir, dijimos, las dos letras, los genes del color negro. No, solamente uno de ellos, nada más. En este caso voy a escoger la letra A mayúscula, o sea, la del gen dominante. Y acá lo voy a colocar. No puede ir con la otra A, recuerden, solamente uno de ellos. ¿Y quién va a acompañar acá? Una de las dos B. Solamente una de ellas, nada más. Voy a escoger, ¿qué le parece? La B dominante. Así. Y se terminó. Pero esta es una opción, nada más, porque de repente usted desea formar un gameto de la siguiente manera. Quiere usted combinar esta letra A dominante, pero con la otra B. Así, mire. Y es posible también. Es posible. Podemos darnos cuenta, muchachos. La forma como se obtienen los gametos, se realizan por combinaciones, nada más. Combinamos. El primer gen, que es el gen dominante de la primera característica, con el primer gen de la segunda característica. Es decir, A y B. Recuerden que siempre va un gen, o una letra de la primera, y una letra de la segunda. Nunca usted va a encontrar A, A, o B, B, o B, B, o B mayúscula, B minúscula, nada. Siempre va una letra de la primera característica, una letra de la segunda. En este caso, van los dos genes dominantes. En este caso, va el gen dominante para el color, y va la B minúscula. Ahora, ¿Cómo quedaría este de acá? Ya hicimos la combinación para la A mayúscula. La A con la B mayúscula, y la A con la B minúscula. Ahora, ¿Cómo quedaría este, estos dos gametos de acá? ¿Alguien me quiere colaborar? Bueno, entonces, vamos por biocracia. Jorgen. ¿Cómo quedarían los gametos de aquí, de la parte de abajo, si estamos haciendo combinaciones? Sí, entonces, quedaría la primera con A minúscula y B mayúscula, y la segunda con A minúscula y B minúscula. Muy bien, Angeli, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Y ya hicimos todas las combinaciones, ¿Sí o no? Así de sencillo. Así de sencillo es que se sacan los gametos acá, muchachos. Muy bien, Angeli, muy bien. Vamos a ver, entonces, que el profe continúe con el desarrollo. Muy bien. O de repente se dice, no, pero yo quisiera utilizar la letra A minúscula que está acá, y quiero acompañarla con la B dominante. No hay problema, ahí está. Hasta incluso hay una cuarta opción, un cuarto tipo de gameto, un cuarto tipo de estermatozoide. También, cuando vayan las dos letras minúsculas. Y no hay más opciones. Fíjese usted. Haga otras combinaciones si quiere, ya no hay más. Solo hay cuatro opciones. ¿Qué significa eso? Que un individuo dihíbrido va a formar cuatro tipos de gametos distintos uno del otro. Repetimos. Un individuo dihíbrido, él es un individuo dihíbrido, tiene doble híbrides, formará cuatro tipos de gametos totalmente distintos uno del otro. Haga lo mismo con la parte materna y sale igual. Mire usted, ahí están sus cuatro tipos de gametos. Razonamos. ¿Se acuerda cuando el individuo era un homocigote? Sus gametos eran de un solo tipo. Claro, porque era homocigote, pues, de linaje puro. Pero cuando el individuo es dihíbrido, tiene más tipos de gametos. Razón ahí digo. Si tuviera más características híbridas, habría más cantidad de gametos diferentes. La ley es esta. A mayor cantidad de genes híbridos que tenga, más posibilidad en variación en sus gametos. Pero el problema es bien generoso. Hasta acá no más es el problema. Nos dan un individuo con doble hibridez. Si es dihíbrido, tendrá cuatro tipos de gametos. Si es dihíbrido, cuatro tipos. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso tres es cruzar los gametos. Estos cuatro espermatozoides van para esta columna. Estos cuatro bocitos van para acá, para esta fila. Bien, muchachos. Sí. Entendido esta parte, ¿no? ¿Alguien va a hacer algo? ¿Va a decir algo? Entendía esa parte, ¿no? Ya sabemos cómo sacar los gametos. Tanto los espermatozoides como los óvulos. Es lo mismo, mismo procedimiento. Entonces, básicamente... Espérame un segundito. Esto, chicos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a organizar los espermatozoides en un lado y los óvulos en el otro. Piensen lo siguiente. La organización va en la misma forma. Bajando. O horizontal. ¿Cómo así? Yo ubico primero este gameto. AB mayúscula. Entonces, si lo ubico acá primero, acá primero también ubico AB mayúscula. Si ubico de segundo A mayúscula, B minúscula. De segundo aquí también A mayúscula, B minúscula. De tercero, A minúscula, B mayúscula. Aquí de tercero, A minúscula, B mayúscula. De cuarto, A minúscula, B minúscula. de cuarto, A minúscula, B minúscula. Sencillo, ¿no? Debo ser ordenado, debo hacerlo de esta forma para que me quede de la mejor manera el cuadro de Punex. Así de sencillo. Para que me quede todo bien organizado, pueda obtener buenos resultados, resultados que sean creíbles y no vaya a obtener para un arroz con mango todo raro, ¿listo? Entonces, entendido, ¿no? Bien organizadito, todo de la misma forma. De la misma manera. Y empecemos a hacer las combinaciones. Como en este caso, por ejemplo. Sí, está claro esa parte, ¿no? Los espermatozoides van para este lado y para aquí van los ovocitos. Razonamos. ¿Qué pasaría si este espermatozoide, este gameto, se juntara con este ovocito? Siempre recuerda, el gen del color busca el color. Ahí está. Ya está. El gen de la forma busca la forma. Y ahí está el individuo. Aquí básicamente lo que comenzamos a hacer nosotros, lo que comenzamos a hacer nosotros, es simplemente hacer la unión de los gametos. Miren, comenzamos a unir este espermatozoide de acá con este óvulo de acá. y entonces los genes que son homólogos, es decir, para la misma característica, pues van a estar juntos. Miren que ya la A se encuentra junto a la otra A y la otra, y esta B se encuentra junto a la otra B. y así de sencillos como nosotros vamos a poder sacar nuestros individuos. Entonces chicos, por favor, vamos a hacer una cosa. Alisten su cuadernito, su hojita, su cuaderno. Alisten el cuaderno, vayan por el cuaderno, vayan por un lápiz y vamos a realizar esta tablita. Permítanme un segundito, yo voy a hacer algo para que quede mejor, más fácil. Permítanme un segundito, un segundito. Perdón, perdón. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a abrir PowerPoint. Vayan por favor por su cuaderno, por su lápiz, borrador, sacapunta y vamos a realizar esto. listos. esta es la tablita muchachos entonces por favor ya regálenme un minutico ya vengo y mientras tanto van haciendo esa tablita en su cuaderno y vamos a resolverla todos juntos ok, vamos a desarrollarla todos juntos, necesito que por favor tengan a la mano su micrófono su cámara, yo no quiero verlo usted, yo quiero ver usted como va desarrollando el ejercicio entonces cuando yo por favor le diga active la cámara y déjame ver tu hoja usted pone la la hojita enfrente de la cámara ya vengo muchachos, regálenme dos minuticos gracias 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 listo muchachos a ver, quiero ver sus tablas quiero ver sus tablitas muchachones ¿como? ¿como? una pregunta es que ya de rato estoy levantando la manera para ver si usted me podía repetir lo que tocaba es que cuando usted lo dijo me llamaron me llamaron y entonces fue hacer cuando volví usted dijo ya vengo entonces no escuchen lo que tocaba hacer copiar la tablita mami copiar la tablita y la íbamos a resolver o la vamos a resolver entre todos en clase ya la copi ya la copié vale déjame bueno ya la hice maestro déjeme ver vamos a ver la tablita de dana recuerden muchachos que a mí no me interesa verlo usted a mí me interesa ver la tabla maestro a ver a ver permítame un segundito ah ok perfecto listo excelente excelente muy bien ah pero espere déjame ver déjame ver nuevamente déjame ver nuevamente dana está mal a ver está mal porque porque mira que el tercero bajando es una B mayúscula y el tercero de izquierda a derecha es A minúscula B mayúscula entonces o uno de dos está mal o está mal este o está mal el otro corrige bueno mister corrige mira mira cómo tiene que ir mira mira este es el que tú tienes mal dana porque pusiste una maestro si ya me di cuenta mister vale listo a ver eh quien más ya ya terminó la tablita déjenmela ver quien más quien más vamos a ver a Sergio sergito mister la puedo ver voy 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 Sergio pero no me está enfocando Sergio solamente veo cuadrículas eso es subalo subalo casi no veo eso muy bien muy bien sergito excelente muy bien listo ahora vamos a ponerle la tabla a nuestra compañera Paula mister yo le hice una hoja para tener la emborradora y luego la paso el cuaderno listo listo recuerden chicos que si el internet les está fallando pueden conectarse por youtube donde está el link el link está en la plataforma y se los compartí aquí también entonces chicos básicamente si podemos ver esto esto es un cuadro poner de cuadros nos daría un total de 16 individuos de 16 hijos la idea con esto muchachos es conocer saber cómo se hacen las combinaciones sí cómo se hacen las combinaciones y pues básicamente interpretar esas combinaciones de aquí vamos a sacar noticas de participación en clase si en dado caso usted no tiene micrófono escriban por el chat cuando yo le pregunte por favor no haga como hicieron varios de sus compañeros el día de ayer que yo les preguntaba y les preguntaba y les preguntaba hubo una chica que no tenía ni cámara ni micrófono pero me escribía por el chat las respuestas perfecto pero otros chicos que tenían cámara que tenían micrófono que tenían chat muchachos no me escribieron ni siquiera para un buenos días no escribieron para absolutamente nada entonces si usted no se reporta si no da señales de vida si al menos no se que está respirando pues muchachos que nota yo le puedo poner en la planilla pues uno que más que no participar si no preguntan entonces entonces que entonces listos ya todos si señor bien muchachos entonces bien entonces piensen en lo siguiente vamos a realizar la combinación vamos a realizar la combinación chicos entre se va a poner bueno entre este gameto y este gameto fila 1 columna 2 si entonces como quedaría si yo combino este gameto con este gameto vamos a intentarlo vamos a hacerlo como que te pasa que muy bien empezamos siempre con la A mayúscula y esta A mayúscula va a querer estar con la A de acá ya sea minúscula ya sea ya sea ya sea mayúscula entonces como es una mayúscula listo ahí está y pasamos ahora a la B aquí tenemos una B mayúscula y aquí tenemos una B minúscula y listo eso es todo bien bien fácil bien sencillo vamos a hacer la fila 2 columna 3 es decir vamos a ubicarnos acá quiero preguntarle a ver al señor Sergio me escucha Sergio me oye señor Sergio como comenzaríamos esta combinación la combinación entre este señor de acá y este señor de acá A mayúscula muy bien A minúscula muy bien B minúscula ok y B mayúscula ok está muy bien Sergio está muy bien quedaría muy bien sin embargo por organización mental y por organización de pronto de de resultados sí a pesar de que este individuo así está correcto podemos colocar primero la B mayúscula no importa que que vaya aquí en el otro y después la B minúscula por organización coloca siempre las mayúsculas antes que las minúsculas y nos va a dar lo mismo pero muy bien Sergio perfecto perfecto listo muchachos entonces bueno vamos a darle comiencen a resolver a resolver a ver me gustaría que a ver Paula estás sí señor Paula vamos a resolver a ver tú me vas a ayudar a resolver la combinación entre este gameto y este gameto ¿cómo quedaría? este este gameto de acá lo vamos a combinar con este gameto de acá sería sería A mayúscula muy bien con A mayúscula B mayúscula y minúscula A mayúscula A mayúscula B minúscula y B mayúscula B minúscula B mayúscula B mayúscula B mayúscula sí recuerda Paula que si tenemos primero una minúscula y después una mayúscula colocamos primero la mayúscula y después la minúscula el gen dominante y el gen recesivo pero está perfecto está muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ver a ver quién me podría colaborar Ellen señor colabórame con este de acá vamos a combinar este gameto de acá con este gameto de acá ¿cómo nos quedaría? sería A mayúscula muy bien A minúscula bien B mayúscula y B mayúscula muy bien Ellen muy bien miren chicos que a pesar que aquí tenemos una minúscula inicial y después tendríamos una mayúscula siempre colocamos primero la mayúscula y después la minúscula muy bien Ellen perfecto muy bien muy bien a ver quién más está por acá vamos a mirar quién es el otro afortunado Zared ¿me escuchas? sí señor hola Zared hola Mista bueno preciosa vamos a hacer lo siguiente me vas a ayudar este de acá vamos a combinar este A B mayúscula con este de acá listo ayúdame diciéndome cómo nos quedaría a ver A mayúscula sí la menúscula y las dos B mayúsculas muy bien perfecto 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 así vamos muy bien excelente excelente Zared muchas gracias vamos a mirar a Juan Juan Ardila que levantó la mano ¿me escuchas? sí sí listo campeón usted me va a colaborar combinando este gameto de acá con este gameto de acá ¿cómo nos quedaría? A mayúscula sí perfecto A minúscula perfecto B mayúscula perfecto y B minúscula muy bien muy bien muy bien excelente Juan excelente campeón muy bien Jorgen señor colabóreme con este de acá papá vamos a combinar A mayúscula perfecto A mayúscula A mayúscula B minúscula B minúscula muy bien Jorgen excelente Angeli señor vamos a combinar este gameto de acá con este gameto de acá ¿cómo nos quedaría? A mayúscula A minúscula B minúscula y B minúscula muy bien muy 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 bien muy bien vamos a ver quién más está por acá Dana Lizarazo señor bueno Dana me vas a colaborar con este de acá vamos a mirar cómo nos quedaría si combinamos este gameto con este gameto de acá vamos a ver A mayúscula perfecto A minúscula perfecto B B qué B grande muy bien B mayúscula y B minúscula muy bien estoy hablando con Dana Lizarazo cierto sí señor muy bien Dana excelente excelente miren que a pesar de que aquí yo tenía genes recesivos letras en minúscula va primero la A mayúscula y va después la A minúscula después va primero la B mayúscula y después va la B minúscula perfecto Dana muy bien ahora vamos con Velasco Velasco señor vamos a combinar este gameto de acá con este gameto de acá A mayúscula perfecto A minúscula A minúscula perfecto A mayúscula y A minúscula muy bien muy bien Dana muy bien vamos a ver quién se me queda por acá Nicolás Nicolás está o bueno vamos a preguntarle a Samuel creo que Samuel si tiene tiene audio esperemos a que Nicolás reconecte señor a cual cual con cual mister diga listo Samuel vamos a a darle con esta a ver este gameto con este gameto de acá vamos a ver cómo nos queda A minúscula perfecto A minúscula B B mayúscula y B mayúscula muy bien Samuel excelente campeón excelente Nicolás ya puedo cuadrar el audio papá dónde está Nicolás bueno bueno Nicolás creo que no está Nicolás creo que no está bueno entonces alguien que me que me colabore aquí con este yo dale dale entonces quién quien me habló primero yo quién es yo Dana Velasco listo va Velasco y después va Forero a ver a ver a minúscula a minúscula y P mayúscula y de minúscula muy bien Forero ayúdame con este señor Sergio ya la ayúdame con este listo papá a mayúscula perfecto a minúscula y de minúscula de minúscula de minúscula de mi de pequeña de pequeña tal vez listo 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 excelente Wanda sí sí este gamento de acá con este de acá campeón a minúscula sí señor a minúscula a minúscula señor B mayúscula B mayúscula sí señor y B minúscula muy bien y por último tenemos a Dana Lizarazo dale Dana A minúscula sí A minúscula y B minúscula y B minúscula y B minúscula y B minúscula muy bien qué les parece chicos muy sencillo muy fácil no está muy sencillo está muy fácil y y bueno me alegra mucho que hayan podido comprender sin embargo si nos vamos a la parte analítica eso qué significará qué significará entonces vamos a hacer lo siguiente permítame un segundito voy a quitar aquí esto el remoto ah no mentiras puedo dejarlo ahí y esto permítame un segundito ok ahí se dejó de compartir pantalla vamos a compartir un momentito permítame que mi perro está aquí a la hora pero voy a callar el perro listos esto listo listo ya callé mi perro eh vamos aquí bueno aquí el profe miren todo lo que nos ahorramos de video avanzamos 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 y esta fue la respuesta final uy espérame un segundito espérame un segundito que yo quiero hacer algo espérenme ok ok entonces hacemos lo siguiente listo perfecto no crean muchachos eh armar diapositivas así me ha tocado con con varios con varios grupos es esto a veces es agotador es agotador no hay como estar uno copiando en el tablero pero hasta el momento alguna duda pregunte inquietud chicos entendieron entendieron como sacar eh estas combinaciones señor listo campeón muy bien bien entonces en este caso usted ya tiene su tablita resuelta si o no ya resolvimos la tablita entonces que debemos proceder a observar debemos proceder a observar recuerden que la A mayúscula es para el color negro la A minúscula es para el color blanco la B mayúscula es para el color para la forma churca para la forma crespa y la B minúscula es para la forma lacia de pelo entonces le voy a pedir a quien le voy a pedir a ver Jorgen ¿cómo sería este primer individuo campeón? ¿qué rasgos físicos tendría este primer individuo? ¿qué características tendría este primer individuo? este de acá voy a usar el apuntador rojo linaje puro mister ok perfecto está perfecto es un linaje puro ¿qué características tendría? ¿qué tipo de pelo? ¿qué color de pelo? este de acá podemos observar chicos que para el color de pelo es un homocigote ¿no? y es dominante esa mayúscula miren no hay ninguna minúscula por ahí y es dominante entonces el color de pelo sería negro y para la forma de pelo B mayúscula no tengo ninguna B mayúscula sería churro negro y eso muy bien negro y crespo ahora miremos el segundo individuo quiero que por favor a B le voy a pedir el favor a danaly zarazo si está por ahí señor danaly zarazo está por ahí sí señor listo mami entonces vamos a hacer una cosa usted me va a ayudar llevando el conteo de cuántos individuos negros crespos nos van saliendo listo entonces tenemos el primer individuo negro o crespo entonces a ver alguien que me diga cómo sería este segundo individuo qué característica tendría sería híbrido ¿no? o no? no este no es este no es de híbrido bueno aquí estamos mirando por el momento si es de híbrido o no vamos a mirar primero si tiene el cabello negro si tiene el cabello blanco el cabello si sería negro mister ok cabello negro y la forma del cabello ¿cómo sería? no sé mister ahí se me confunde la forma del cabello mire que para mirar la forma del cabello debes revisar las letras y tenemos una B mayúscula y una B minúscula la B mayúscula es para la forma churca o la forma crespa y la B minúscula es para la forma lacia entonces ¿qué característica tendría esta forma de pelo? ¿qué característica tendría esta forma de pelo? ¿gracio? no churca también churca también churca también porque mire que tenemos un gen dominante el gen dominante para el negro churco no no el ave mayúscula entonces Dana Lizarazo tenemos un segundo individuo negro churco Jorgen ¿cómo sería este individuo de acá? eh sería de color de color negro y churco también ¿no? muy bien color negro y churco color negro porque aquí tenemos el gen dominante dominante bien y tenemos los dos genes dominantes B para el pelo churco muy bien Dana Lizarazo van tres individuos negros churcos eh a ver eh Angie Josaret ¿cómo sería este individuo de acá preciosa? cabello churco ¿cabello qué? churco ok churco muy bien míralo acá tenemos el gen dominante y el color de pelo las dos primeras letras el color de pelo negro muy bien ¿por qué negro? porque mira que la A minúscula es para el color blanco y la A mayúscula es para el color negro y tenemos un gen dominante la A mayúscula color negro entonces tenemos un cuarto ratón negro churco Dana Lizarazo vaya anotando yo mami bien eh a ver Paula ¿dónde anda Paula? señor bueno Paula dime de qué color será este este individuo de acá yo creo que pues de color blanco porque vamos a hacer aquí unas anotaciones A mayúscula es para el color negro A minúscula para el color blanco blanco B mayúscula es para la forma Crespa y B minúscula es para la forma Lácea listo teniendo eso en cuenta Paula dime cómo sería este individuo de acá si tú quieres revisar el color del individuo del pelo del individuo debes mirar las dos primeras letras ok los dos primeros genes ¿qué tienes en los dos primeros genes Paula? ¿qué tipo de A tienes? el color negro que es la A ¿por qué? dime por qué porque porque mayúscula y no sé ¿y qué significa que la letra sea mayúscula? que es gen dominante perfecto muy bien y como el color negro es dominante tenemos que esta ratica de acá tiene el pelito negro ahora miremos las otras dos letras ¿qué tenemos? ¿qué dos letras tenemos? la B mayúscula y la B minúscula perfecto perfecto ¿hay algún gen dominante ahí entre esas dos letras? sí sí y ese gen dominante ¿para cuál característica? o la forma de pelo contribuye la forma crezca del pelo muy bien entonces este ratoncito ¿qué características tendría? ¿qué color de pelo tendría? tendría color de pelo negro y el cabello crespo muy bien sí señorita color de pelo negro y cabello crespo porque mira que el gen dominante va pues obviamente a primar a predominar sobre el gen recesivo muy bien Paula perfecto ahora Paula colabórame con este de acá ¿qué color de pelo tendría este ratoncito? tendría color de pelo negro muy bien color de pelo negro ambos genes son dominantes ¿no? sí y ¿qué pasaría con la forma de pelo? yo tengo en la forma de pelo B minúscula y B minúscula ¿hay algún gen dominante ahí? no no muy bien entonces ¿qué tipo de pelo tendría esa ratica? el ácido el ácido muy bien muy bien entonces Jorgen hágame un favor comience a usar los ratones los ratones que son negros de cabello lacio negros ok ok de analizar eso ¿cuántos ratones negros de cabello crespo llevamos? cinco muy bien muy bien bien vamos a preguntarle a quién a Samuel 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 colabóreme con la característica de este individuo de acá ¿qué características tendría esta ratica de acá? pues mister no sé pues porque hay dos mayúsculas y dos minúsculas de cada uno y pues sería como híbrido, podría salir de cualquiera esto es no, 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 está perfecto el análisis, esto es un di híbrido, muy bien, un di híbrido, pero no se vaya a confundir, las dos primeras letras son para el color de pelo, ya está, estas dos segundas letras, las dos últimas letras son para la otra característica, no se vaya a confundir, ok, no se vaya a confundir, entonces, si estas dos primeras letras son para el color de pelo, ¿qué tipo de color de pelo? enfóquese solamente en estas dos primeras, ¿qué tipo de color de pelo tendría ese individuo? ahí está, enfóquese en las dos primeras letras, ¿qué tipo de color de pelo tendría ese individuo? muy bien, muy bien, exacto, perfecto, y ahora enfóquese en las otras dos Crespo perfecto, Crespo, ¿por qué? porque son los genes dominantes bien, muy bien, perfecto, listo, ahora sí ahora sí, ¿entendido? entendido listo papá, muy bien bueno, Dana, vaya anotando, ¿no? va anotando Lizarazo a ver, ¿cómo? ¿cuál era el de ahorita? que no escuche bien ¿cuál? ¿este de acá? sí señor este es negro churco también, negro Crespo bien, vamos a preguntarle, a ver, ¿a quién Nicolás está? ¿ya llegó Nicolás? ¿dónde está Nicolás? ¿dónde está Nicolás? me revisemos a ver si en YouTube de pronto está este muchacho no era Nicolás Nicolás háblenos Nicolás estoy mirando por YouTube Nicolás ah, es que en YouTube la transmisión va a correr como unos 5 segundos, ¿no? ok creo que Nicolás está en YouTube Nicolás, repórtese Nicolás, Nicolás 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 bueno, Nicolás creo que no se reporta aunque dijo hola pero no se reporta a ver, miremos el chat a ver si se reportó Nicolás sí, también está en su míster, no tengo micrófono ah, bueno, perfecto ya, ya, ya se reportó por acá Nicolás entonces no tiene micrófono no pasa nada Nicolás le voy a hacer una pregunta y usted me va a contestar por chat ¿listo Nicolás? dígame dígame este individuo ¿qué característica tendría este de acá Nicolás? ¿qué tipo de pelo y qué color de pelo tendría? a ver, esperemos la respuesta aquí de Nicolás este de acá recuerden chicos que si a usted se le dificulta mire primero estos dos genes que son para el color de pelo y después tape los otros y mire estos dos genes que son para la forma de pelo así de sencillo listo Nicolás bueno, esperamos su respuesta Nicolás hágale papá repórtese, repórtese bien a ver ¿a quién más le podemos preguntar? bueno, ¿quién me quiere colaborar con esta característica de acá muchachos? Juan David o bueno, ¿quién abrió micrófono? yo, Miguel listo, dale dale ¿qué característica tendría este individuo de acá? color negro y pelo crespo muy bien, perfecto muy bien, muy bien a ver Juan David colabóreme acá con esta característica da analizarlo lo voy anotando, ¿no? negro crespo vamos con este de acá Juan 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 ¿qué color de pelo tendría esta ratica? ¿qué color de pelo? ¿qué color de pelo? ¿qué color de pelo? ¿qué color de pelo tendría esta ratica de acá? blanco blanco muy bien muy bien ¿por qué blanco, profesor? porque tenemos solamente para el color de pelo tenemos dos genes que son recesivos mírenlo acá dos genes recesivos color blanco ¿por qué crespo? no porque tenemos los dos genes dominantes entonces le voy a pedir el favor a a Ellen que me lleve la cuenta de cuántos ratones blancos crespos nos van a salir ¿listo? blancos crespos ok ya será que ya nos vale, gracias mami vamos a mirar si ya nos contestó Nicolás tan raro Nicolás no, no contesto bien no, y por YouTube tampoco bueno Nicolás entonces a Nicolás le habíamos dejado este ejercicio de acá pero sin embargo lo voy a hacer yo este ratoncito tendría color negro en su pelo mírelo acá color negro y tendría forma de pelo lacio entonces Jorgen anote si hay otro otro negro lacio ¿listos? ok listo bien, revisemos este quiero pedirle el favor a quien a Sergio Sergio dígame las características de este de acá este ratoncito de acá Blanco Crespo Blanco Crespo perfecto 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 Sergio muy bien Ellen apúntalo vamos a pedirle el favor a quien quien más está por acá alguien que no le haya preguntado bueno todos han participado todos han participado Angeli hace rato que no te escucho Angeli dígame qué características tendría este individuo de acá esta ratica de acá esta ratica de acá esta ratica de acá Angeli 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 bueno Angeli no está entonces Dana Lizarazo dime qué características tendría esta ratica de acá Lizarazo señor qué características tendría esta ratica de acá negro Crespo negro Crespo muy bien perfecto y a ver Ellen colabóreme con esta sería sería negro Lacio muy bien negro Lacio Jorgen apunta y vamos a mirar a ver Paula dónde está Paula señor qué características tendría este ratoncito de acá Paula ¿cuál? este de acá ¿cuál? este de acá sería de color blanco no perfecto sí perfecto perfecto y perfecto y el pelo Crespo muy bien muy bien Paula perfecto y ahora colabóreme con este ¿qué características tendría? también color blanco y lácido perfecto 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 muy bien sencillo sí o no muchachos esta es la manera como nosotros podemos identificar qué tipo de de cómo decirlo a ver de características surgiría después de estas combinaciones muchachos después de estas combinaciones entonces quiero preguntar ¿cuántos ratones negros crespos tuvimos? la creo que era Dana la que me estaba colaborando con ese conteo ¿cuántos ratoncitos negros crespos tuvimos? 5 9 muy bien 9 ratones negros y crespos ahora ¿cuántos ratones negros y lacios tuvimos? 3 muy bien ahora ¿cuántos ratones blancos y crespos tuvimos? 3 muy bien Ellen y ¿cuántos ratones blancos y lacios tuvimos? 1 1 1 perfecto chicos si podemos analizar lo siguiente podremos darnos cuenta de esta parte de acá vamos a borrar un momentito aquí estas anotaciones borramos todo ¿mister? ¿mister? si dime ¿hasta que horas va la clase? ¿cómo? ¿hasta que horas va la clase? ¿porque ya nos pasamos? media hora porque era a las 10 de verdad perdónenme ¿tienen alguna otra clase? no mister tranquilo siga 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 ya chicos realmente 5 minutos y y terminamos 5 minutos y terminamos entonces miren chicos aquí tenemos los resultados miren 9 individuos negros crespos 3 individuos negros láceos 3 individuos blancos crespos y un individuo blanco láceo si a usted le llegan a preguntar de pronto ¿qué porcentajes? ¿qué porcentajes? esto hay de encontrar un individuo negro crespos pues básicamente usted no se vaya a confundir usted ya sabe cuántos ratones negros crespos hay ¿si o no? entonces usted coge la calculadora y dice tengo 9 ratones negros crespos y tengo un total de 16 individuos ¿si? entonces haríamos 9 dividido en 16 y como es un porcentaje lo multiplicaría por 100 es decir es probable que el 56% de los ratones de los hijos que tengan estos ratones sean negros crespos es demasiado probable que las raticas salgan negras crespas y miremos cuántos blancos láceos hay hay solamente uno ¿no? de un total de 16 individuos quiere decir que el porcentaje de que me salga una ratica blanca lacia yo creo que sería la opción más bonita ¿no? una ratica blanca lacia bien bonita es demasiado pequeña mire 6% comparado con 56% ahora miremos qué porcentaje tenemos de obtener una ratica blanca crespas yo creo que sería muy chistosa yo creo que sería muy chistosa ¿no? 3 raticas blancas crespas dividido en 16 y multiplicamos por 100 mire que tendríamos un 18,75,80% y de igual forma sería el mismo porcentaje para las ratas negras lacia ¿no? bien muchachos entendido hasta acá lo que hicimos mire básicamente esta es la proporción que es simplemente decir cuántos individuos hay de cada característica mire 9,3,3 y 1 9,3,3 y 1 9,3,3 y 1 y eso es todo chicos hemos terminado la clase por el día de hoy ¿alguna duda, pregunta, inquietud? ¿entendieron? ninguna ¿entendieron chicos? sí mister, todo muy interesante listo chicos muchas gracias a ustedes por la participación por por aguantarse en medio ahorita más gracias gracias, gracias por aguantarse en medio ahorita más la verdad es que todos hicieron un excelente trabajo y pues bueno, la nota va a ser muy buena un abrazo, Dios los bendiga los quiero mucho y bueno, me doy para otra clase porque yo tengo clase a las 10 y media chao Lin, chao Lin chao mister chao chicos, lo mismo, un abrazo chao Paula chao chao